Nosotros ya contamos en todas las playas de la ciudad con 52 guardavidas que fueron seleccionados a través de la primera y la segunda rivalidad. La idea es la prevención y la concientización a la gente de que todavía no se puede ingresar al agua hasta que esté el bollado correspondiente y bueno, y obviamente hasta que nuestro presidente municipal de inicio de la temporada. Bueno, te preguntaba hoy sobre la conducta de las personas que no tienen algunos recursos para refrescarse y ante la ola de calor ingresan o quieren venir aquí a este lugar, están dispuestas las duchas, pero ¿tienen alguna fecha estimativa? La gente pregunta, quiere saber cuándo se va a poder ingresar a las playas. Bueno, con respecto a eso, nosotros contamos con duchadores para que la gente pueda refrescarse un poco. Además, los sombreadores también un poquito para mitigar un poquito el calor del sol. Y bueno, con respecto al inicio de la temporada, estamos sujetos a lo que decida el intendente. Se está trabajando, ¿cuáles son las refacciones que se están realizando aquí en el lugar? Bueno, aquí se están realizando tareas de mantenimiento que se vienen realizando durante todo el año, sino que se intensifica, como te decía hoy, en vísperas del inicio de la temporada, que son las tareas de mantenimiento, tareas de pintura, siempre se controla todo lo que es el agua, los desagües, se colocaron sombreadores, se están cambiando las farolas por toda tecnología LED para que se luzca más y se vea mucho mejor el lugar. Bueno, además de las tareas que se hacen siempre en la arena, en las playas, son tareas propias de mantenimiento que se hacen durante todo el año. Sí, decimos que los baños están habilitados, más allá de que el ingreso al agua no, pero los baños y estar aquí en este lugar está totalmente habilitado. Todo está habilitado, inclusive tenemos los baños de enfrente también del bañario municipal, que también están habilitados, y aquí a 100 metros más tenemos los baños de la placita Le Petit Pizan, también que están habilitados, o sea que grupos sanitarios hay mucho. ¿Qué expectativas hay para el verano, para la temporada? Pensando en el río, 3 metros, ¿es positivo eso? Por supuesto, es algo que nosotros estábamos pidiendo hace mucho, digamos, que por favor que el río nos permitiera habilitar, ya que bueno, tuvimos un par de años que a través de la pandemia y todo eso no pudimos darle el brillo a estas playas, así que bueno, yo creo que este año sí vamos a poder darle todo al turismo lo que se merece. Gracias.